¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, noches, madrugadas. Sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días miércoles, Lo que calla el migrante. Como siempre, podamos inicio con nuestro tema de planta que tenemos de fondo. Esa letra que siempre nos llega al alma, nos llega al corazón y sobre todo las personas que hemos vivido, que sabemos lo que es tener ese pálpito en el corazón cuando dejamos nuestra familia, cuando emigramos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se van a ir conectando, las que nos van a regalar esos likes, también a las personas que nos van a ayudar a compartir. Mil, mil gracias de corazón. Sabemos que entre más se compartan estos programas, pues mucho más podemos llegar a más perfiles. Y de esta manera conocemos historias, historias que puede ser cualquiera de las de ustedes que nos están viendo aquí al otro lado de esta pantalla. Lo que calla el migrante. Como ven, tenemos en pantalla ya nuestro invitado especial, como es Rodrigo Ceballos. Rodrigo Ceballos, pues en un momentito nos va, vamos a bajar un poquito más el volumen aquí a la música y lo ponemos en pausa para de esta manera pues tener un poco más de esa cercanía con nuestro invitado. Como ven, estamos transmitiendo en otra página, desde otra plataforma, porque hemos tenido un inconveniente con la página que siempre transmitimos con Stringer, pero bueno, lo importante es que estamos en vivo. Agradecer de corazón a todos ustedes los mensajes, como siempre, no serán leídos, pero bueno, en esta ocasión pues los vamos a ver allí en pantalla replicados. Muchísimas gracias. Rodrigo, bienvenido aquí a lo que calla el migrante. Yo creo que hoy día no vas a callar más. Tenemos aquí al otro lado de nuestra pantalla, pues a nuestros confesores, como siempre decimos en este programa. Vamos a tratar de conocerte un poco más a fondo. Hay muchas personas que te conocen. Bueno, ya diremos más adelante el motivo por el cual la razón que te conocen, pero bueno, para las otras personas que por primera vez te tienen aquí frente a esta pantalla desde Montuvia de Manaví, como siempre ya decimos, la radio que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes que es donde siempre nos queremos quedar. Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por aceptar este conversatorio aquí con nosotros. Buenas noches en Europa, buenas tardes, entiendo, en Ecuador. Mi querida Viviana, un placer inmenso poder saludar contigo y gracias a la tecnología, pues poder mirarte, saber que estás bien. Y bueno, pues aquí estoy en el confesionario y tú vas a ser la que va a ser la... Yo soy el que voy a confesar lo que realmente vivimos los inmigrantes. Exactamente, exactamente. Nosotros siempre decimos que este es un confesionario porque realmente es lo que es. Vienes a contar todo lo que seguramente has callado por mucho tiempo y que a lo mejor nunca has tenido la oportunidad de contárselo a las personas. Y si se lo has contado, pues se lo has contado a personas muy íntimas, muy allegadas a ti, pero no para que lo conozcas pues ya a nivel internacional. Porque estamos aquí, nos miran desde Italia, desde España, desde Ecuador, desde Alemania, bueno, Estados Unidos. Es un sinnúmero de países desde Chile que nos están viendo y eso por eso pues ya nos hacemos internacionalizados. Rodrigo Ceballo, quiero que me hagas un resumen de tres a cinco minutos. Mira lo que te estoy diciendo, de tres a cinco minutos, te puedes extender un poco más. ¿Cómo era Rodrigo Ceballo en Ecuador? Sabemos que eres ecuatoriano, ya no vas a decir de qué provincia del Ecuador eres. Y sobre todo, ¿cómo fue la adolescencia, la niñez, esa vivencia de Rodrigo Ceballos en Ecuador hasta antes de emigrar? Ahí nos vamos a quedar. Así que adelante, Rodrigo. Bueno, si empezamos por, quisiera empezar por la niñez. Yo provengo de un hogar humilde, un hogar de madre y padre de trabajadores. Artesano mi padre, que lamentablemente falleció hace muy poco. Mi madre pues ama de casa, que también se rebuscaba el pan, como se dice vulgarmente. ¿Qué puedo decirte? Yo tuve una niñez, como todo niño, en medio de las limitaciones, inmensamente feliz. Con carencias, con dificultades económicas, quizás con falta de dinero, pero feliz, muy felices, con lo poco que teníamos. Estudié, pues, en una escuela de barrio, una escuela popular. Por la necesidad de mis padres que trabajaban, y yo soy el hermano mayor, pues me vi obligado y me vi en la necesidad de matricularme a cuarto, quinto y sexto grado en una escuela nocturna. Yo terminé la nocturna. Y con 16, 17 años, por mis propios medios, fui al colegio. Estudié en el Colegio de República de México. Me gradué, ya, pues, ya grandecito. Fui a la universidad, empecé a seguir periodismo, y lamentablemente, por los problemas políticos de ese entonces, quizás yo desde muchacho estaba metido en asuntos políticos, porque el hecho de venir de un hogar pobre, un hogar humilde, te nace adentro luchar por los intereses de los demás, a veces con causa, a veces sin causa, pero yo creo que con ese objetivo de joven, de verde, yo no diría revolucionario, diría joven de verde, que le duelen el alma a las injusticias de la sociedad. Entonces, y en inicios. Y luego, pues, ya en la mayoría de edad, obviamente, pues, yo soy carpintero de profesión. Yo tengo algunas profesiones, carpintero, soy, soy lo que no, nunca aprendí en la albañilería. Me hubiese encantado aprender. Yo vine dispuesto a trabajar en albañilería en España, pero no me dieron la oportunidad, como yo era carpintero, pues, de entrar a trabajar de carpintero. Sin embargo, de esto, pues, yo en Santo Domingo de los Colorados, fui a un concurso de merecimientos, tuve la oportunidad de ser jefe del departamento legal, jefe de archivo del departamento legal del municipio de Santo Domingo de los Colorados, y trabajé casi 12 años, y estando yo trabajando, o sea, yo haría mal si digo yo vine porque no tenía trabajo, porque me estaba muriendo de hambre, ¿no? Yo la verdad tenía una situación buena, no muy buena, pero buena, sí. Pues, no sé, me entró las ganas todo el mundo, España, 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 y dije, voy a aventurar. Para ese entonces yo, pues, me había, me había separado de la madre de mis hijos, me había prácticamente divorciado, y, no sé, la aventura, dije, me voy. Compré el billete de avión y vine a parar acá, a Madrid. Aquí me recibieron unos amigos, aquí he hecho de todo, que siempre me contaré. Ya vamos a esa, ya vamos, perdónate, Rodrigo, ya vamos a esa parte, por eso quería que me hicieras un resumen de tu vida, lo que era Ecuador. Luego ya, pues, pasamos a la segunda parte, que ya la parte migratoria, ¿no? De acuerdo, pues, si me permites concluir esta, esta, esta parte. Pues, entonces, no sé, yo no tenía necesidad de venir, aunque yo sé que la gran mayoría de gente que ha venido, ha venido por deudas, ha venido, hombre, hipotecando la casa, vendiendo el terreno, sacando plata al churco, endeudado hasta los ojos. Yo vine vendiendo mi renuncia, y es más, resulta de que en el municipio me habían hecho mal a liquidación, y yo vine demandando al ilustre municipio de Santo Domingo. Y lo que es más, el doctor Líbe Ganrade, que si por alguna razón escucha esto, mi abrazo, mi reconocimiento sincero, un gran abogado de Santo Domingo, ganó el juicio, y me propusieron, a los tres años de estar yo acá, me dijeron, Rodrigo, te vamos a dar una indemnización, no recuerdo de cuánto, o prefieres el puesto. Y yo, por un poco de dignidad, dije, yo no me regreso con la misma cara. Yo me quedo aquí, y acepté esa liquidación, esa indemnización, que me dio el municipio de Santo Domingo de los Colorados. Hasta aquí podría contarte. Perfecto, Rodrigo. Pues bueno, ya hemos hecho un resumen, pues, más o menos de tu adolescencia, luego, pues, tus estudios, y luego, pues, lo que te llevó ya a lo que es un poco migrar. Ya, 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 te nos adelantaste esa parte, pero bueno, vamos a avanzar. Llegas a Madrid, ¿no? Es donde te has radicado, pues, hasta el momento. Llegas a Madrid, Rodrigo, pues, llegas con una maleta cargada de sueños, de ilusiones, como siempre por los migrantes, ese viaje, ese sueño, lo que la mayoría tenemos, tú dices, porque no fue el motivo por el cual la mayoría, pues, de los migrantes han viajado, que algunos, pues, ya han tenido la oportunidad de tener aquí, y unos han viajado por amor, imagínate. O sea, que cada persona tiene su historia, que podría ser, pues, de cualquiera de las que nos están viendo en este momento. Y es así, ¿no? Porque cada persona tiene, es un libro abierto, es un libro que tenemos, pues, nuestras propias vivencias, y lo bonito de este programa es que el protagonista de esta historia la viene a contar. Y eso es lo que yo creo que es lo más emocionante para nosotros. Rodrigo, llegas a Madrid. Bueno, vas por otros motivos, por los cuales, pues, no era por la economía. Te reciben allí, dice, unos amigos. ¿Cómo fue para Rodrigo ya esa llegada ya a Madrid? Y me imagino que, me vas a decir también en qué estación del año llegaste, porque la mayoría, pues, a veces, como se viene, pues, de la costa, o de un clima un poquito más fresquito, ¿no? Cuando llegan en noviembre, diciembre, pues, imagínate, a veces se van las mujeres, sobre todo, con los tacones, con los pies abiertos, pues, con sandalias, ¿no? Bueno, ¿en qué estación llegaste? ¿Y cómo fue para Rodrigo ese recibimiento de Madrid? El hecho, al menos, que vamos con la primera semana de haber llegado. Bueno, la verdad es que estos amigos me recibieron, y obviamente, ellos tenían una habitación para dos. Y me dijeron, mira, Rodrigo, no hay tres camas. Así es que, cógete los cojines del sofá, del salón, y a dormir en el suelo. Y yo tengo un problema hasta el día de hoy. Yo ronco, y sufrí mucho, la verdad. Porque si no era el de la izquierda, era el de la derecha, que me metía puntillazos en las costillas, porque le molestaban mis ronquidos. Sí, sí. Suerte que el dueño de la casa, Raúl, se llama este señor, la prisión no recuerdo, en Alcobenda, yo llegué a Alcobenda, ese hermoso barrio de Alcobendas, al lado de San Sebastián de los Reyes. Situación a la que le tengo mucho cariño. De hecho, a Sanse le hice hasta un poema, que lo tengo por ahí. Sí, bueno, me cariña con el pueblo. Entonces, ¿qué pasa de que a los 15 días más o menos, el dueño de la casa, bueno, el encargado del piso, en el salón me dice, mira, con unas tablitas, vamos a hacerte aquí una división, y te voy a hacer un cuartito para ti solo, porque veo que tienes problemas con tus amigos o los ronquidos. Dijo, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues, justo me entraba una camita de 70, pero con las justas. No tenía armario, no tenía nada, o sea, entraba inclusive en una puerta correriza que entraba yo de ladito. No recuerdo cuánto pagaba, porque desde entonces habían las pesetas. Bueno, ahí estuve un buen tiempo, y luego, pues, ya fui, me conseguí otra habitación, y fui, en alguna medida, mejorando las cosas. Ahora, en la primera semana que hice, la verdad, y no me avergüenzo decirlo, me pasé conociendo Madrid, ocho o diez días. Yo llegué un día miércoles, del mes de mayo, el día 11 de mayo, para ser más exacto. Y yo recuerdo con profunda claridad, que llegué un miércoles, y a los dos días, ya me fui a las discotecas de la Casa Llorencia, con los amigos, con estos panas. Y bueno, pues, de discoteca el viernes, discoteca el sábado, discoteca el domingo, comiendo y bebiendo. Me pasé ocho días, bueno, gastándome una plata. Y yo, no sé, pues, tío generoso, que yo pensé que las pesetas me valían tanto. Pues, yo compraba la cerveza, compraba la comida, compra esto, compra aquello. Y me llamó la atención una cosa de uno de mis amigos. A los dos días que me dieron de comer, me dijeron, Rodrigo, mira, de aquí a tres cuadras de este supermercado, aquí tienes que hacer la compra cada uno, y cada uno cocinarse su comida. Bueno, pues, así ha sido la cosa, ¿no? De la habitación, los quince días que me aguanté con él, me dijeron, mira, tienes que darnos un dinerito, porque has estado aquí, y aquí, y aquí nada es gratis. Si alguien viene a dormir, le cuesta los gastos, y yo entiendo, yo entiendo. Sin embargo, hoy por hoy, yo, cuando alguna amiga o algún amigo viene, y yo, la verdad, si es una noche, dos noches, o unos días, yo no me preocupo. O sea, mira, yo me acuerdo cuando yo pasé, pasé mal, iba a decir una palabrota, pero para los ecuatorianos, es una palabrota, para nosotros no es palabrota acá. Pasé un poco mal, con eso de que tú alquilas una habitación, y con el respeto que se merecen los encargados del piso, como digo yo, avanzo a vivir en cuartos de tierra, con techos de teja, con, yo te dije, que sé, que la lluvia le caía por todo lado, pero aquí, que la limpieza, que el orden, que no me cocine después de las doce de la noche, que he cuidado esto, que he cuidado aquello, que apágueme la luz. No, la verdad, es una tortura. Es una tortura. Ojo, yo no tuve la mala suerte de otros inmigrantes que me contaron que llegaron a vivir hasta quince, dieciocho y veinte personas en un piso de sesenta metros. Así es. Y eso, amigos, amigos que están en sintonía de este canal, es la verdad. Aquí se ha vivido veinte, treinta personas en, han alquilado sillas para dormir, es la verdad. Sin embargo, yo conozco gente que presume y dicen que aquí tienen un piso, que se ha comprado un chalé, que se ha comprado, no, aquí la cosa es muy complicada. Entonces, depende del buen genio, del buen carácter, del encargado del piso, o del dueño del piso, en el mejor de los casos, ¿no? Que sea comprensible. Terminantemente prohibido recibir visitas. Y yo en ese sentido, desde cuando yo he cogido pisos en alquiler, digo, vivimos en sociedad, por mí no hay problema, que venga, que visite, que hagamos una comida, que estemos contentos, ¿no? Pero la gran mayoría prohíben. Y tú sabes, Viviana, porque también has vivido por acá en Europa, sabes que eso es así, que nos prohíben todo. No me gasté mucha agua, no me meta dos lavadoras, que esto, que aquello, que no me cocine pasada la media, bueno, se sufre. Hasta cuando, claro. Es mucha restricción, es mucha restricción para lo que uno está, para lo que uno está acostumbrado, uno a sus anchas, ah, no me ponga la, no me prende el radio, cuidado, cuidado, es que yo, la verdad, cosas que me sorprendieron, a poco de haber llegado, es que, parecía que estaba en un cementerio, acostumbrado a mi querido país, a mi Santo Domingo de los Colorados, aunque yo soy ambateño, tengo que mencionar, yo nací en Ambato, viví en Quito, y he trabajado también en Santo Domingo, como les decía, yo no estoy acostumbrado, pues, a escuchar la musiquita, ¿no? Y esto me parece un cementerio, de hecho, hay algunos señores españoles, que se molestan, pues, es su costumbre, al menos entre las dos, y cinco de la tarde, es que es, terminantemente, prohibido hacer ruido, y eso es hasta ahora, porque es la hora religiosa, no del Ramadán, no de, es la hora de la siesta, cosas que a uno le cogen de nuevo, yo recuerdo, estando trabajando, bueno, a los ocho días que me pasé, de juerga, como decimos, de marcha, pues, ya me puse a buscar trabajo, porque la plata se me iba agotando, y tuve suerte, porque en ese entonces, cuando yo vine, en el 99-2000, es que había trabajo, para hombres, es que tú cogías del periódico, segunda mano, me acuerdo, no sé si hay todavía ese periódico, y encontrabas cantidad de trabajo, y yo fui a trabajar, de ayudante de carpintería, cerca Toledo, yo vivía en Alcovendas, y me cruzaba todo Madrid, dos horas y media de transporte, y fui a trabajar de ayudante, cuando se dio cuenta el jefe, que yo medianamente sabía, aunque tengo una anécdota que contar, si es que se puede. Claro que sí, porque para eso, aquí estamos hoy día, Rodrigo, el programa es tuyo, y aquí estamos para contar, todo lo que nos ha pasado, como inmigrante, y hasta las anécdotas, porque eso yo creo que es lo que nos hace, el programa también dinámico. Ya, mira, este señor, Juan Carlos, se llama el jefe, que me cogió, que me dio trabajo, me dijo, cuando yo llegue, que me ponga a lijar, con la lijadora, unos tableros, que eran unos escalones, para, unos escalones, y yo la verdad, no sabía, que aquí no se trabaja, mayormente con madera, madera, y es una lámina, del grueso de un pelo, la lámina de madera, y yo cogí la lijadora, pasa y pasa, hasta cuando me empezó a salir, color gris, y yo seguía pasando, porque pensé que era una mancha, y me ve el dueño, el primer día, el dueño del taller, y me dice, Rodrigo, te entiendo, porque acabas de llegar, porque sé que en tu país, todavía hay árboles, aquí ya no hay árboles, me dice, mira, tienes que pasarle una manito, pero así, encimita, qué vergüenza, y ahí me di cuenta, fui descubriendo, de que aquí, pues la madera, madera, es carísima, pues un dineral, un mueble de madera, madera, yo veo tirado por ahí, muebles de madera, y digo, Dios santo, este mueble, en mi país, le meto a mi casa, le arreglo, lo pinto, y ya está, queda una maravilla, queda una maravilla, entonces, cosas así, por ejemplo, y bueno, tú me preguntabas, lo de mi primera semana, una semana de juerga, y en la siguiente semana, tuve suerte, el segundo, tercer día, encontré trabajo, y yo tengo una frase, muy mía, le doy gracias a mi Dios, hasta el día de hoy, no me ha costado a dormir, con el estómago vacío, porque aquí en España, la cosa es muy dura, es muy difícil, pero es que hay que ser listo, hay que ser vivo, hay que, hay que buscarse la vida, hay que buscarse el pano, aquí no te regalan nada, aquí, aquí tienes que buscar el trabajo, y si no sabes hacer una cosa, y te ponen a hacer otra cosa, pues a veces hay que mentir, decir, sí, yo sé, yo sé pintar, aunque no sepa pintar, se aprende, yo conozco, yo tengo amigos, que son maestros, que son profesores, que tienen otro tipo de profesión, muy lejano a la albañilería, y hoy, tienen algunos, empresitas de reformas, porque, no sabían ni las medidas, que tenía un ladrillo, en el Ecuador, no sabían que era un bailejo, no sabían hacer una mezcla, pero aquí vinieron, a aprender, aprender, si hablamos en el caso de los varones, en el caso de las mujeres, bueno, ¿puedo seguir? Sí, 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 con Rodrigo, continúa, continúa. En el caso de las mujeres, es un poco más fácil, conseguir trabajo, hay algo que me duele, me duele, tremendamente, las mujeres, hasta el día de hoy, las mujeres, que merecen, todos nuestros. Sabemos, es muy sensible, sabemos, Rodrigo, que tu corazón es muy sensible, cuando se tocan estos temas, sabemos que te llega, te llega al corazón, y yo creo que, esta es una manera también, de estos programas, yo creo que fue una de las, de las metas, que se trazó Montuvio de Manaví, este canal online, de contar estas historias, porque muchas veces, la gente que nunca ha migrado, ni siquiera dentro del mismo país, no saben, la realidad, de lo que se va a pasar, cuando se toma un avión, al otro lado, como se dice normalmente, al otro lado del charco, porque hay personas que no le gusta, que digan al otro lado del charco, pero es lo más factible, o cuando se toma un bus, y se viaja por Sudamérica, por ejemplo, de Ecuador, hacia Colombia, Venezuela, Perú, que puede ir por el vía terrestre, ¿no? Pero es muy difícil, muy difícil, sobre todo, como tú dices, tocar el tema, en este caso, de la mujer, el hombre, pues, aunque, aunque hay que reconocer, que quienes realmente, tomaron esa valentía, y ese coraje, la migración, cuando se inició, fue las mujeres, más que los hombres, exactamente, fue más, bueno, continúa, tú, tú tienes las palabras, más adecuadas, para poder, gracias, por contarme, porque, la verdad, se me hizo un nudo en la garganta, no sé, no sé, por esa razón, te lo hice, y la verdad, me cuesta, pero bueno, voy a tomar aire, y, lo que te decía, para los hombres, en ese entonces, trabajo había, se cogió un trabajo, se lo dejaba, hasta hace 10 años, había trabajo, hoy la situación, era muy, muy, muy complicada, muy complicada, con este, la burbuja inmobiliaria, que, que, mucha gente, con patriota nuestra, cogieron pisos, porque tú pasabas por el banco, y a ti, a ti te debía el pasado, y te llamaban, y te decían, tome, cuánto quieres, 200, 300, 400 mil, venga, coja, tome la llave, su casa, vino la burbuja inmobiliaria, y muchos compatriotas nuestros, tuvieron que regresarse, llorando, a Ecuador, endeudados, endeudados, y perdiendo el dinero, que habían pagado años, del piso, o de la casa, o lo que sea, el asunto no es tan sencillo, pero bien, quiero tocar el tema, de las mujeres, digo, el tema de las mujeres, si bien, los que vieron abrir camino, vieron abrir trocha, como decimos en Ecuador, con un machete en la mano, fueron las mujeres, y la verdad, yo es que me inclino, reverente, ante esas mujeres, que vinieron esas primero, y luego, trajeron a los maridos, algunas, algunas, como ya tenían problemas, no trajeron a su marido, se hicieron de compromiso por acá, y chao pescadito, o trajeron a sus hijos, bueno, el trabajo para mujeres es más fácil, entra a una casa, va de asistenta del hogar, con unos horarios, de miedo, internas, trabajando, seis, siete días, con unas salidas, de horas, en unos casos, y en otros, ni siquiera salía, trabajando, doce, catorce, dieciséis horas diarias, y mal pagadas, y en muchos de los casos, no digo en todos, maltratadas, por los jefes, yo conozco casos cercanos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, tú sabes que la población española, con todo respeto, es una población vieja, y aquí hay mucha gente mayor, a la que el inmigrante recién llegado, se le abre las puertas, para cuidar a ancianos, o niños, pero en el caso de los ancianos, yo conozco, yo conozco, de que hay, señores mayores, que les pegan, les pegan, les pegan, físicamente hablando, a las empleadas del servicio, y señoras también, que inclusive andan ya, pues con sus enfermedades, con sus ochenta, noventa años, quizás, no se dan cuenta, lo que hacen, o lo que dicen, y sufren mucho, nuestras mujeres, sufren amargamente, es muy duro, muchas de las veces, hablando, hablando con gente acá, decían, es que entrar, a trabajar de interna, es como entrar a una cárcel, desesperados, que llegue el domingo, y en caso sale mediodía, pero también hay casos, en que el desconocimiento, de los derechos laborales, de las mujeres, expresa fácil, para el empleador, porque, yo conozco un caso cercano, muy cercano, vino, pues que te digo, hace, poco más de un año, la recién llegada, sin familia, sin amigos, sin nada de nada, le proponen, trabajar ocho horas diarias, y la señora le dice, no señora, yo me puedo quedar, más tiempo, le proponen, que trabaje, de lunes a viernes, y la señora les dice, no, no, yo puedo venir los sábados, y hasta los domingos, que más se quiere la jefa, por ese mismo sueldo, y por qué lo hacía, primero, por desconocimiento, de sus derechos laborales, y segundo, porque no tenía dónde estar, o con quién está, entonces, el desconocimiento, hace, de que se aprovechen también, y lo que es más doloroso, luego de, de este ligerísimo análisis, hay gente que está luchando, porque las mujeres, tengan derecho, al paro, tú sabes, igual que yo, igual que los que radicamos, acá en España, hablando específicamente, que luego de haber trabajado, un año continuo, tú tienes, si estás aportando a la seguridad social, tienes un derecho a un paro, dejas de trabajar, y tienes un paro, no te van dando de, pues del 70% de principio, y te van bajando, 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 tienes dos años de paro, o sea, dos años que cobras algún dinerito, a la seguridad social, pero el caso de las mujeres, que trabajan de servicio doméstico, no, no están consideradas, hasta el día de hoy, dentro del código de trabajo, y eso duele, hay organizaciones, que están luchando, por esa cuestión, nosotros no nos hemos metido en eso, porque no ha habido condiciones, pero creo que ese es una, ¿cómo te digo?, una tarea pendiente, que tenemos los inmigrantes acá, una tarea pendiente, aunque te digo, lamentablemente, a la gran mayoría de inmigrantes, les importa, un pepino, lo que pasa, al resto de, de gente, que está a nuestro alrededor, aquí cada uno, va, como, tú sabes del tel, a su ola, cada uno va, tirando agua, para su molino, hay mucha gente, yo he visto, al menos en esto de la pandemia, mucha gente, que necesitaba comer, necesitaba un pan, necesitaba una bolsa de harina, y no había la solidaridad entre inmigrantes, yo tengo que reconocer que Cruz Roja, Cáritas, la iglesia, organizaciones privadas, en España, son muy generosos, eso sí lo reconozco, las puertas te abren, y te dan rupita, o sea, de segunda mano, y, así es, hombre, y te dan víveres, y eso, pero te digo, la solidaridad entre nosotros, pues somos contaditos, los que ejercemos a una actividad, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque, cuando se forma alguna organización, alguna organización social, cultural, o deportiva, o lo que sea, hay mucha gente que tiene un concepto absurdo del tema asociación, y creen que, dicen, es que a más de mi tiempo te voy a dar dinero, o, si están en una asociación, creen que la asociación les va a dar de comer, o sea, no entienden el concepto que es, que un grupo de gente se reúne, por un bien común, no captan la idea, es una lucha permanente, en la que estamos empeñados nosotros, los que ya llevamos, y yo en mi caso, pues llevo 21 años acá en España, envejecido aquí, yo vine joven, pero bueno, ¿qué más te puedo contar? Bueno, vamos, vamos, este, Rodrigo, ahora un poco a enfocarnos, es muy importante lo que nos has dicho, porque es la realidad de la vida, de lo que se está viviendo también, es un tema migratorio, que pocas personas, lo tocan en programas, en programas sean, radiales televisivos, o en estos canales online, que existen ahora, yo creo que sí que se debería, un poquito más enfocar, en el tema de hablar, sobre migración en general, tanto para, los derechos del hombre, como de la mujer, Rodrigo, quiero que ahora, nos vayamos un poco más, ahora a la parte tuya, tuviste, tu primer trabajo, ¿qué tiempo pasó para que tú lograses tener tu, tu primer, este, tu tarjeta de residencia? los papeles, los ansiados, papeles, los papeles, bueno, pues ahí también tengo un, bueno, por lo menos, una anécdota, me acuerdo, el señor con el que, generosamente, me dio trabajo, cuando le planteé el tema papeles, me dijo, si no hay ningún problema, yo te hago los papeles, pero me tendrás que firmar, un contrato, privado, que no te vas a ir, en dos años, claro, resulta que era un buen trabajador, ecuatoriano, trabajamos, perdón el término, trabajamos como el burro, agachamos las orejas, y venga, seguir dándole, entonces, claro, pues a mí no me gustó la propuesta, que quería que yo me quede con él dos años, no me pagaba mal, me pagaba bastante bien, pero, si yo tenía otra oportunidad, pues yo, si hacía un contrato privado con el hombre, no me podía ir, a cambio de que me dé los papeles, o sea, eso comúnmente se llama chantaje, yo la verdad no acepté, cuando me propuso eso, como al año de trabajar con este señor, busqué por otro lado, porque trabajo había, entonces, ¿qué pasa? que voy a otra empresa, de montaje de puertas, armarios, muebles de cocina, porque la construcción estaba, pero en auge, había muchísima construcción, y bueno, ahí me hicieron los papeles, pero entre estas y aquellas, yo me pasé dos años y medio, casi tres años largos, sin papeles, y trabajando, vamos, en negro, yo no tenía derecho, que es otra de las cuestiones, cuando venimos aquí, y no tenemos papeles, permiso de residencia, ni de trabajo, nosotros somos apetecibles por los empresarios, a pesar de que hablan de unas multas, que les puede caer, pero prefieren la mano de obra extranjera, primero, porque nos pagan menos, que al nacional, segunda, no nos pagan los beneficios sociales, que eso se beneficia, el dueño del trabajo, el dueño de la empresa, y eso es el caso de hombres, y no se diga en el caso de las mujeres, que es igual, de la cerante, bueno, pasar esa etapa, casi tres años, que me dieron los papeles, de una de las regularizaciones, me acuerdo de, de este presidente, del partido popular, no recuerdo el nombre de este, del presidente que estuvo en ese entonces, bueno, no fue cuando Zapatero, no, no, antes de Zapatero, Aznar, me parece que algo así, me parece que era, una regularización de Aznar, no sé si tú te acuerdes, que en el año, dos mil, desgraciadamente, un tren, arrolló, una furgoneta, con 14 ecuatorianos, indocumentados, en Murcia, y murieron, de los 14, murieron 13, y, que a raíz de eso, Jesús Caldera, que era el ministro del trabajo, al día siguiente, aplicaron la nueva ley, de inmigración y extranjería, te acordarás, que el gobierno, propuso, que vayamos al Ecuador, a traer, en el caso nuestro, a traer los papeles desde allá, y mucha gente, y les puso aviones a disposición, y de aquí se fueron 25 mil, y apenas pudieron volver, creo que dos mil, porque el resto ya no pudo volver, era una estrategia, para sacar, a la mano de obra, barata, a la mano de obra, y ahí sí me nervo, a la mano de obra, que venimos a consolidar, la economía de este país, porque no venimos a quitarles nada, a nadie, al contrario, venimos a consolidar, porque yo hablaba con mi jefe, decía, yo te estoy haciendo rico a ti, porque, a mí, me pagas un sueldo, que a duras penas subsisto, de lo que tú me pagas, yo me gasto, el 80%, quizás un 20, un 10% puedo mandar, porque no, no se llega más, entonces, te digo, se dan este tipo de cosas, este tipo de fenómenos sociales, y todo eso, nos tenemos que tragar, nos tenemos que aguantarnos, otra de las cuestiones, ah, una anécdota, dentro del tema, cuando no tenía papeles, iban las inspecciones, de policías de inmigración, y como yo trabajaba, en una empresa, donde se hacía montajes, de muebles de cocina, armarios, y todo, ese asunto, pues cuando vieron que llegaban, yo tenía compañeros españoles, y éramos dos, uno, había un rumano, y yo, extranjeros, y me dijeron, mira, tú que eres más bajito, métete en el cartón, de la, de una nevera, y me encerraron, el cajón de una nevera, en el cartón, sacando la nevera, y pusieron la nevera, arrimado al cartón, para que crea, la policía, de que ahí habían dos neveras, y yo estaba dentro de uno de ellos, hombre, porque si me encontraban, me llevaban al centro de internamiento, de inmigrantes, y probablemente hasta me regresaban, o sea, la hemos pasado mal, cuando íbamos uno en el metro, uno tenía que ir, mirando a todo lado, que no haya policías, ¿por qué? Porque ahí sí, nos perseguían, y yo me acuerdo, lamentablemente, en la época de, el ministro Rubalcaba, que ya falleció, que en paz es cáncer, el ministro Rubalcaba, que fue ministro del interior, y en la época del señor Rodríguez Zapatero, se dedicaron, y misericordiamente, a perseguir a todos los inmigrantes, porque hacían redadas, pero a diario, a diario, un gobierno socialista, persigui, que tanto hablaban, que ama a los inmigrantes, bienvenidos los inmigrantes, ustedes son parte de este país, no, eso es mentira, entonces, todo eso, no les hemos aguantado, y bueno, otra cosa, es cuando, cuando te dan la tarjeta, ya eres otra persona, eres otra persona, ese es el asunto, y, claro, empieza una nueva etapa, estás de mejores condiciones, y luego si gestiona, la doble nacionalidad, un poquito mejor, pero no dejas de ser inmigrante, aunque tengas la nacionalidad, la doble nacionalidad, sigues siendo inmigrante, mira, yo cada día que paso, me siento más ecuatoriano, todavía digo las palabras, muy comunes en el Ecuador, que por respeto no lo digo, aunque tengo unas ganas locas de decir, pero aguántatelas, aguántatelas, Rodrigo, ¿cuánto tiempo, después que tienes los papeles, ya tienes la primera tarjeta, ¿qué tiempo pasó, para que regreses a Ecuador? ¿Cómo fue, cómo fue esa llegada, luego la, es más duro la despedida, yo creo que de la primera vez, la segunda, yo creo que todavía más sentida, que cuando partes por primera vez, de saber que tienes que volver, tienes nuevamente, que dejar a tu familia, a tu gente, a ese, a esa vida que extrañas, ¿no? porque se extraña, como tú dices, en Europa, pues, o en otros países también, hay muchas restricciones, el hecho de que no puedes hacer bulla, ni subir el volumen a la radio, son muchas, muchas cosas que te condicionan, ¿no? Luego volver a tu país, ¿cómo fue eso para ti? Mira, algunas, alguna gente, me decían, son de broma, yo creo que tú has venido matando a alguien, porque no regresas a tu país, y yo no regresaba a mi país, porque, no sé, yo aquí, con el aporte valioso, de gente valiosa, que le tengo mucho cariño hasta ahora, formamos una organización, de inmigrantes, y, además de eso, me dediqué a hacer radio, porque yo he hecho radio, desde los 16 años, de hecho, sigo haciendo radio, vaya una cuña gratis, si me permiten, para Ecuadorian FM, la 88.4, aquí en Madrid, desde Madrid, para el mundo, entonces, eso me mantenía, ocupado, porque justo, yo sacaba las vacaciones, para meterme, con una caseta, de la asociación, las fiestas de San Sebastián, de los Reyes, y eso me tenía atado, no podía irme, me vas a creer, tú te acuerdas, en qué año fue, me parece que son cinco años atrás, que fue, el terremoto, que asoló, Manaví, y Esmeraldas, te acordarás, por el año 2016, te acordarás, que en el 2016, fui yo en el 2016, y llegué, a este lindo cantón, que quiero con locura, al Carmen, estuve días, ahí en el Carmen, les llevamos, un pequeño presente, aprovecho, para agradecerte a ti, que también generosamente, arrimaste el hombro, de una manera, pero muy positiva, y te digo, yo volví, a los 16 años, obviamente, que cuando llegué, a Quito, es que, yo era, como te digo, un desconocía todo, hasta la dirección, de los vehículos, que iban para el norte, resulta que iban para el sur, que habían cambiado todo, había mucha más gente, mucho más bullicio, bullicio, bueno, la verdad, me llamó mucho la atención, te digo, la cantidad de gente, el bullicio, más que todo, la algazara, que siempre se hace, el ir apretado en el bus, el ir teniendo cuidado, con la cartera, situación que aquí no pasa, porque, pueda que haya aquí, delincuencia, pero es mínima, mínima, muy mínima. Está un poco camuflado, sí. Sí, en cambio, pues allá en Ecuador, la cosa, era complicada, y dicen la gente, que hoy está mucho más complicada, pero bueno, no vamos a buscar culpables de esa vaina, pero en todo caso, te digo, me llamó mucho la atención eso, me llamó mucho la atención, que por ponerte un ejemplo, a un hijo mío, pues, ¿qué te digo? Se quedó con seis años, y cuando yo fui a Ecuador, ya tenía mujer, y tenía hijos, yo, cuando me vine, mi hija, estaba estudiando, y cuando yo fui, y resulta que ya tenía dos nietos, y cosas así, mis viejos, pues, más viejos, y bueno, me llamó mucho la atención, el cambio que se había dado, y lo que sí, sentí un poco de paz, un poco de tranquilidad dentro de mí, aunque sea unos días, fui por 21 días apenas, porque terminé la feria de San Sebastián de los Reyes, y a los dos días de haber terminado la feria, tenía ya el avión, perdón, el pasaje listo, para irme, pero te digo, me llamó mucho la atención, que en Ecuador, en ese entonces, te hablo cinco años, más o menos atrás, todavía se caminaba despacio, porque tú sabes que acá en Europa, se come rápido, se trabaja rápido, se camina rápido, todo es rápido, o sea, la vida en Ecuador, como que, es mucho más pausada, acá se ve muy a prisa, pero muy a prisa, Andrea, Andrea. Bueno, pues como hasta que Rodrigo Cérez nos desocupó, ven que estamos un poquito, retrocediendo el tiempo a Rodrigo Ceballos, ha hecho, pues, como decir, como que ha viajado en el tiempo, ha viajado en el tiempo, de volver después de 16 años, a su Ecuador, ya lo tenemos de vuelta nuevamente, gracias Rodrigo, por compartir con nosotros, estos temas muy importantes, para el ser humano, sobre todo de vivir, lo que es migración, tú como que viajaste, en el tiempo, 16 años después, vuelves nuevamente a Ecuador, y encuentras todo transformado, como dice, encuentras ya tu familia, más grande, ya el tiempo, porque no es lo mismo ver por cámara, ver una foto, que verlo personalmente, físicamente, a los familiares, Rodrigo, entonces, llegas a Ecuador, ves que el mundo, como dices tú, va más lento, que en Europa, siempre, pues, se va un poquito más pausado, los 21 días, que pasaste allí, luego, sabemos que fuiste, bueno, por el tema más, sobre el terremoto, por todo lo que fuiste, también aportar, como persona, como la asociación de Álex, que tienes también, que desde aquí, de verdad, que también, de mi parte, damos ese agradecimiento, Rodrigo, porque también, arrimaste, arrimaste el hombro, para cuando pasó, aquella catástrofe, para nuestra, para nuestra provincia de Manaví, y no solo para Manaví, para Esmeralda, y para el resto de Ecuador, también, pues, por los terremotos, como quiera, seguidos que hubo, luego, Rodrigo, el estar ya allí, en Ecuador, ver, este, el, digamos, el mundo cambiado para ti, porque es como que, como que llegas de un sitio, llegas a otro, y todo te lo, te lo transforman, todo te lo quitan, o sea, lo que era antes, ya no es como lo que es ahora, ¿cómo fue para ti, el, el estar allí, ya, junto a tu familia, y luego volver nuevamente, a Europa? La verdad, lo que tú decías, quizás la primera vez, que se sale, eh, vienes con los ojos vendados, con una maleta, con la ropa necesaria, quizás, tres, cuatro paraditas, dos pares de zapatos, pero vienes con una maleta llena de ilusiones, ¿qué tal me irá? eh, ¿qué comeré? ¿qué comerán? ¿dónde dormiré? ¿dónde esto? ¿dónde? O sea, vienes con esa ilusión, o sea, porque vienes a un mundo nuevo, pero regresar a mi país, fue lo más lindo que pude haber hecho en tantos años, la verdad, yo soy bastante sentimental, y claro, me costó, cuando en el aeropuerto me esperaba mi madre, mi viejo, mi hermana, que en paz descanse, Miriam, Elena, que lamentablemente al año de yo haber ido a Ecuador, falleció, mi hermana fue una gran líder, una gran dirigente a nivel nacional, fue presidente de la Federación de Barrios del Ecuador, lamentablemente, pues, circunstancias de la vida, nos abandonó, nos dejó, con mi hermana, con mi hermana, hicimos un tour, dije, bueno, pues, aquí traigo algún dinerito, y lo que vamos a hacer es irnos a, primero, con mi hermana, tres días en el Carmen, Santo Domingo, y luego, pues, alquilamos una seta, se llama en Ecuador todavía, una furgoneta, y fuimos cargando ahí a la familia, a los viejos, a pasarnos un fin de semana en Esmeraldas, el tiempo se me dio muy corto, porque yo tengo familia en Ambato, y lamentablemente entre Manaví, Esmeraldas, Quito, Santo Domingo, Ambato no pude llegar, no, no pude llegar, y lamentablemente, pues, hace un, menos de un año, perdí a una tía que me adoraba, me quería con locura, y, me quedé ese repito, mordimiento, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pero te digo, en Esmeraldas, Dios, es que yo, me sentía en la gloria, meterme a la, meterme al mar, saber qué es el mar, es mi mar, yo recuerdo que una chica, una jovencita, que vino antes que yo para acá, me dijo, Don Rodrigo, en España se pierde hasta la dignidad, porque tienes que decidir, entre la dignidad, y la necesidad, así de claro, me dijo, vas a mirar el cielo, y no es tu cielo, bueno, me sentí el hombre más feliz de la tierra, y regresarme, a los 21 días, me costó, me costó mucho, tengo miedo a ir al Ecuador, tengo miedo porque, si voy, me van a dar ganas de quedarme, pero el problema, es que ya con los años que tengo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? no voy a hacer una carga para mi familia, aquí mal o bien, pues tengo un trabajo estable, estoy en la radio, tengo la organización, bueno, y, me busco la vida, pero en Ecuador, no creo que pueda hacer lo mismo, tengo miedo a ir, por el impacto ese que puede producir, el tener que separarme una vez más, y no se sabe hasta cuándo, de la familia, duele más la segunda, duele, duele más la segunda, la primera no me lo he dicho. Así mismo es, Rodrigo, la pregunta que siempre le hago yo, a mis invitados, aquí en este programa, lo que calla el migrante, para Rodrigo Ceballos, ¿ha valido la pena migrar? Yo creo que sí, porque he conocido, estoy conociendo, situación que estando en mi país, no lo hubiese podido hacer, mira, yo no tengo dinero guardado, bueno, alguna cosita pequeña por ahí, pero yo me he enriquecido, culturalmente, porque conozco gente de todo lado, y porque mañana cojo un avión, y me voy a Italia, y estoy en Roma, o me voy a Londres, o me voy a, pues que te digo, Alemania, nunca he estado en Ecuador, ni en sueños, ni en sueños. Ni siquiera se puede recorrer las provincias de nuestro propio Ecuador. Si Galápagos no conozco, que me encantaría conocerlo, entonces te digo, sí ha sido positivo, positivo, por un lado, de que yo me he enriquecido, pero si hablamos, sentimentalmente y afectivamente, se pierde mucho, y digo se pierde, porque los hijos, con el cariño y el respeto que les tengo a mis hijos, no son los mismos hijos que yo vi de pequeños, porque mis hijos, y creo que la gran mayoría de hijos cuando están allá, creen que uno está aquí cogiendo el dinero de los árboles, perdona la comparación, y mayormente llaman cuando necesitan algo, cómprame esto, necesito esto, mándame esto, yo creo que la mayoría, si estoy equivocado, pido disculpas, pero se hacen un poco más metalistas, más monetaristas, que les importa más el dinero que los sentimientos, yo tengo un hijo, Rubén Darío, que a él yo no le vi crecer, él quedó de seis años, y un día me reclamó, me dijo, papá, yo no disfruté de ti, ni tú de mí, en cambio con mi hermana, sí, porque mi hermana la acompañaba hasta el colegio, pero a mí no, y como que se crea un resentimiento muy adentro, y yo he tratado de hacerle entender, y eso pasa con la gran cantidad de hijos, que toca dejar al otro lado del charco, y venirse por acá para trabajar y poder medianamente ayudarles para la comida, para el vestuario, y para la educación, al menos los que hemos venido solos, no hemos podido hacer fortuna, probablemente los que vienen en pareja, pues con el sueldo del uno subsisten aquí, y con el sueldo del otro, pues ahorrar, pero cuando uno viene solo, libre, soltero, y disponible, me estoy haciendo propaganda, no es lo mismo, que dentro dentro de lo que este programa conlleva, pues tenemos esa chispa de sonreír, porque realmente la vida del migrante es muy profunda, muy sentida, independientemente de cómo se le lleve o los motivos que haya tenido cada persona para dejar su país de origen, pero es eso, porque realmente es lo que nos ha tocado vivir, Rodrigo, y si no no hubieses a lo mejor viajado a tomar esa decisión, porque como decías tú al principio, los motivos no fueron económicos, ni tampoco por amor, ni nada, simplemente dijiste, pues yo también quiero irme a ver qué encuentro al otro lado, pero se ve pues que dentro de lo que has vivido, dentro de todo eso que realmente nos toca vivir a la migración, pues también has tenido cosas positivas y te has enriquecido culturalmente como nos acababas de decir hace un momento, y eso es muy importante yo creo que también para los migrantes, no solamente dedicarse a lo que es trabajo, casa, casa, trabajo, porque también tenemos que darnos un poquito de tiempo también para nosotros, para el show personal, al menos pues con este tema de pandemia que estamos viviendo, es muy importante también pues aprendernos a querer en ese poquito, darnos ese espacio, así que ya estamos casi casi a la recta final Rodrigo, no sé si algo se te haya quedado por allí suelto, decir, ay yo quería contar esto y se me fue escapando. Pues yo creo que he dicho casi todo, creo que casi todo porque he contado cuando, quién era, de dónde vengo, qué es lo que estoy haciendo, las injusticias sociales que se vive, así es, porque aquí hay que también entender una situación, Madrid es una ciudad que yo adoro, Madrid es, es lo máximo, yo por asunto de trabajo he estado por Barcelona y en Barcelona, tú sabes que los madrileños con los catalanes no tienen buena relación, y yo creo igual que los de Quito con los de Guayaquil o los de la costa con la sierra, algunos, yo al menos he tenido muy buena relación con gente de la costa, de hecho mi esposa es, mi ex esposa es manavita, entonces yo le tengo un cariño muy grande a Manaví, principalmente a la costa, a mi país, o sea, yo amo a mi país, pero te digo desgraciadamente pues, yo pienso que es un juego político esto de meternos en la cabeza inclusive desde la escuela que los peruanos son nuestros enemigos que nos robaron que nos robaron los colombianos que también son nuestros enemigos o sea, ¿cuál es la intención? crear en la mente de cada ser humano crear fronteras cuando el mundo es uno solo cuando esas esas barreras se debería desaparecer no debe haber esas barreras de ninguna naturaleza y lo que te decía meternos los miedos en que son nuestros enemigos no, yo aquí aquí en España he aprendido a reconocer de que los peruanos ¿qué culpa tienen? ¿qué culpa tiene un peruano? ¿qué culpa tiene un colombiano en estos actuales momentos de que en el pasado los gobiernos o los militares guerreristas y expansionistas se entraban y nos quitaban territorio ya vemos del norte y del sur o sea, ¿qué culpa tiene esta generación actual? ninguna son tan seres humanos como todos que también están aquí buscándose el pan pues yo le veo las cosas desde esa óptica o sea ¿para qué pensar de que hay tal enemistad? no, al contrario ¿qué sucede aquí en Madrid? decía esto viene a colación si madrileños con catalanes no tienen buena relación yo estoy muy agradecido de Madrid por lo menos en Madrid no se demuestra abiertamente el rechazo que me cuentan y que yo en unos meses lo viví en Barcelona los catalanes en ese sentido con todo respeto pues si con los madrileños no tienen buena relación peor con los de fuera pero en todo caso Madrid es una ciudad cosmopolita que da cobijo a todo el mundo de tanto y en cuanto hagamos las cosas bien porque también yo he visto desgraciadamente a compatriotas nuestros a gente latinoamericana se toman cuatro tragos y empiezan a vociferar en contra del país donde les abierto las puertas entonces yo en ese sentido si bien es cierto esto choca un poco con la historia que hace 500 y más de años se fueron y que hicieron que no se como yo en plan broma en alguna charla en alguna conferencia les dije a un grupo de españoles una conferencia en el municipio de San Sebastián dije señores perdonen hemos venido a visitarles a devolverles la visita solo que hemos tardado un poco como 500 años no más pero con la diferencia de que nosotros hemos venido a trabajar y me he quedado callado o sea el resto ya no lo he dicho porque no viene al caso hay mucha gente que también tiene esa mentalidad y dice no es que fueron y cometieron eso sí pero ese es el pasado ese es el pasado o sea no podemos vivir eternamente agarrados al pasado que mucha gente dice España la madre patria es muy probable pero mi patria es Ecuador yo quiero España porque no me ha tratado mal quizás alguien por ahí mira una persona en 48 millones pudo haberme tratado mal eres uno y ya está de lo resto te digo pues yo no me arrepiento no he hecho fortuna el servicio sanitario por ejemplo aquí es muy bueno y eso hay que reconocerlo eso tiene méritos no es como desgraciadamente en nuestro país que si te van a operar tienes que comprar hasta las agujas para que bueno hasta hasta las gazas y todo aquí no aquí no aquí hay esa esa ventaja hay esa esa facilidad de la atención médica cuando se requiere obviamente esas cosas son muy positivas y que hace de que uno se sienta se sienta bien se extraña mucho el país yo extraño mucho mi comida y obviamente en mi casa se hace comida ecuatoriana de vez en cuando quizás sale a un restaurante español que también tiene una gastronomía muy buena muy deliciosa no es muy cara tampoco claro lo que te puedo decir probar otras culturas como probar otras gastronomías yo he aprovechado bien yo no sé si por lo menos ocho diez gastronomías diferentes lo he conocido personalmente y digo es que esto es así esto es asado y uno estando en ecuador es que no te vas a enriquecer culturalmente ni a tiros y no te vas a enriquecer los que estamos por acá si bien es cierto que sufrimos la ausencia de la familia fechas por ejemplo fechas en que quisieras estar con tu familia navidad fin de año acá no hay esa algarabía acá no hay esa facilidad de poner un disco móvil en la esquina o una orquesta y cerrar la calle hacer el baile hacer una olla de comida y compartir al barrio no aquí en navidad cada uno en su casita fin de año aquí no pasa nada aquí no hay años viejos aquí no hay esa algarabía pero te adaptas porque si no te adaptas mal lo bueno es la integración tratar de integrarse que lo importante sobre todo pues tener que España tiene pues diversidad de cultura por la por la integración de países que hay no por la migración bueno pues mi queridísimo Rodrigo mil mil gracias de corazón por habernos regalado esta estos momentos el haber compartido para conocerte un poquito más conocer a Rodrigo Ceballos y hay muchas personas que de aquí te conocen vemos a Nelcy Díaz está Mónica Vera que también que también te conoce pues estamos Catalina Álvarez que también te conoce bueno Blanca Flor que también creo que te conoce a ti bueno hemos tenido la verdad que pues un público maravilloso también mil gracias de corazón como siempre por esa compañía que nos brindan aquí en este programa lo que calla el migrante así que mi queridísimo Rodrigo pues tus palabras de despedidas para toda la gente que ha estado aquí con nosotros lamentablemente pues no hemos podido leer todos los mensajes pero sí que a ver yo creo que si nos damos tiempo vamos a ver tampoco de todas maneras tenemos a Alexandra Gómez desde Italia dice saludos tenemos a Blanca Flor también dice ay está de cumpleaños felicidades comadre Flor tenemos a nuestra queridísima Catalina Álvarez saludos guapísima excelente programa te mando abrazo inmenso desde Madrid tenemos a Moni dice buenas tardes comadre Viviane saludos para Rodrigo Ceballos distinguido invitado de esta tarde por aquí tenemos a ver Javier Barahona también pues que es de España Latina TV de un canal también online que tiene desde Barcelona la verdad que tiene una buena aceptación España Latina como siempre pues aquí también lo tenemos Javier Barahona muchísimas gracias a nuestro compadre excelente reflexión dice esta es la pura realidad de nuestro colectivo nos dice Javier Barahona que más tenemos por aquí tenemos por aquí Ángel Vélez también es de una radio online internacional también desde Manaví desde Cruzita La Bella tiene ahí Cruz y Mar también una radio que pues tiene una buena programación también tenemos a Nelcy Díaz nuestra bellísima colombiana también que la tenemos aquí saludos dice querido Rodrigo y Viviana Sanbrano tenemos a Montserrat Teco Aranda desde Manaví nos tenemos por aquí dice bienvenido a su invitado de hoy saludos y bendiciones bienvenida bienvenida pues ya ven tenemos aquí los saludos mi queridísimo Rodrigo pues hemos estado arropados que eso es lo importante sobre todo pues de más manavitas como ves tú que adoras tanto a Manaví bueno pues mi cariño grande para mi terruño yo soy ambateño de nacimiento pero viví en Quito en Santo Domingo a Manaví la amo entrañablemente amo a mi país amo a Latinoamérica en algún momento cuando estamos en alguna presentación que inclusive tú nos has apoyado cuando hablo de Perú me siento peruano hablo de Colombia soy colombiano hablo de Centroamérica soy de Centroamérica soy un ciudadano de Latinoamérica y amo entrañablemente a América Latina un poquito más a mi bello y amado país Ecuador quiero agradecer a toda la gente de esos bonitos mensajes agradecer a a toda la gente agradecerte a ti principalmente a ti que das esta oportunidad para para sacarnos de adentro al menos a mí me ha sacado de adentro cosas que quizás no se lo puede decir o si lo dices en una conversación con un amigo tomándote unas copas y hoy no me he tomado mira me he tomado un vaso de leche solo y nada más bueno pues muy agradecido de ti mucha suerte mucho éxito en tus proyectos y sabes que siempre contarás con con este amigo y compañero Rodrigo Ceballos acá en Madrid de España gracias a ti muchísimas gracias y no al contrario este mi querido Rodrigo la agradecida somos nosotros de quienes conformamos Montuvia de Manalí y sobre todo pues también enfocar un poquito que nuestro querido Rodrigo pues es tiene un programa de radio si nos dice también para que las personas porque nos están me parece que llevas online también ¿no? lo pueden lo pueden ver online ecuatoriana FM y bueno hace un poquito ahí la cuña el programa ¿qué hora lo tienes? ¿de qué hora? ¿qué hora? ¿cómo se llama el programa? para que la persona para entrar en ecuatoriana FM pues www.ecuatorianfm.com muy facilito y tenemos dos aplicaciones que se la descarga y está en contacto con ecuatoriana FM la 88.4 FM en el dial yo hago una programación yo le llamo una programación exclusiva de música de rockola de todos de todos los tiempos los días sábados hora de España pues 6 de la tarde a 10 de la noche y bueno pues ahí estoy la gente pues tiene mucha mucho cariño al programa dicen que lo hago bien es probable que haya alguien también por ahí que diga que no le gusta pues yo lo siento si no le gusta pues pásese a otra radio y todos contentos pero en todo caso te digo llevo casi 10 años en ecuatoriana FM y me siento a gusto o me siento bien el hacer un programa de la naturaleza que hago me permite sentirme mucho más ecuatoriana me permite sentir hacerme sentir que estoy en lo mío estoy en lo mío bueno pues no nos queda más que despedirnos recordarles también que este programa se subirá también a la plataforma de YouTube y ahí estará pues disponible para todas las personas que quieran verse el repris de todas maneras pues en la página aquí de Radio TV Montuvia de Manaví pues queda queda el programa aquí grabado así que lo pueden ver compartir o cuantas veces desee pues eh volver nuevamente aquí al canal muchísimas gracias mi queridísimo Rodrigo y gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos mi beso mi abrazo como siempre y estaremos con un próximo programa por la semana que viene a ver con nuestro con otro invitado especial muchísimas gracias pues muchísimas gracias serás una próxima una próxima ocasión y éxitos en todos tus proyectos un fuerte abrazo a la distancia mi querida Viviana gracias